Estamos con Juan en Buenavista, volando con Quindio Aventurero, mi nombre es Henry Juan sosténgame y hacemos un chequeo de seguridad por favor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, estamos seguros Esto es para despegar Juan Cuando yo le diga 3 Juan avanzamos con ganas hacia adelante Les recuerde por favor durante el despegue por favor no se vaya a sentar Entre los dos a correr Vamos hacia adelante, es una carrera progresiva Vamos a ver como en medio de los dos huecos Una, la dos, ah, solo es diferente Ahora si, ahora si, correr a correr 1, 2, 3 vamos, corre, 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 corre Sigue corriendo Juan, vamos, corre, corre, corre Vamos, 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 vamos Excelente hermano Aquí se ve la cámara que se ve el hombro ¿Está cómodo? Sí ¿Está cómodo? Bien sentado Sí Sí Bien, fácil Sí Muy bien Y aquí se ve todo, casi todo el quindío ¿no? Claro Allá al fondo es armenia Sí Porque hay un hombro que se ve el 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 hombro 想 se ve el hombro que se veía entre el hombro que se ve el hombro que acompañó Es unNIS Si sube przy $5.25 Lo que se ve la empresa El Hombro tout norte No hay nada que ver que buena esta piquita hermano y si cuando viaja en carro de marea estamos en buena vista vamos a ver muchachos, al otro lado los muchachos, familia de Juan sería muy bonito por la verdad muchos allá están buscando la corriente vamos allá abajo a la derecha porque aquí ya hay un poco de agua la idea es que nosotros los vamos buscando siempre muy bien Juan como esta parcero? perfecto donde esta la cámara es Caicedonia eso ya hace parte del Valle del Cauca conoces el Valle del Marabéle allá está la Tebaida y la pista miles de agua y el tiempo que están realizando la hija que es el Valle del Marabéle ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gravante los pies, como oficialmente! ¡Se tocó de nalguitas! ¡Vamos a pararnos! ¡Cuando yo le diga! ¡Listo! ¡Vamos a pararnos! ¡Esto! ¡Muy bien Juan! ¿Cómo estás Juan? ¡Perfecto! ¡Bacano! ¡Saludito a la cámara papá! ¡Despedámonos! ¡Mucho gusto! ¡Chao chicos!